Ciego en el espíritu, hay gente que está ciego y por eso no pueden ver al poderoso pasando Por eso no pueden ver que el poderoso se quiere manifestar en su vida Entonces, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya Si es pecador yo no sé, pero lo único que yo sé, que yo era ciega Y ahí me sanó Hoy te llega a sanar en esta noche Vamos, vamos, veo un ciego aquí Que quiera recibir la vista, habla a un cojo que quiera lanzar Habla a alguien, un mudo, un mudo Está buscando un mudo que quiera adorarle Gloria a Dios Que pueda alzar su mano Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien que quiera, gloria a Dios, hacer algo Que no se supone No se supone Que el cojo danse No se supone que el mundo hable No se supone que el cielo vea Como él le dio Pero tú estás viendo Tú estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida Tú has visto los milagros de Dios en tu casa Gloria a Dios no se supone Oh, pero vino a Él El que cambia El que cambia lo que no se supone Ay, Dios mío Para alguien de aquí que puede entender Aleluya El que cambia la situación El que te hace llorar Para mostrar que tú estás vivo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Aleluya Oye, que a veces tú puedes llorar Pero tú puedes llorar porque estás vivo Los muertos no lloran Los muertos no lloran Los muertos no alaban Los muertos no tienen problemas Los muertos no están en la iglesia Dios mío Que Él te resucitó Que tú sabes que tú estabas muerto de lucha Y Él dijo No, 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 no No, 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 no Esta situación tiene que cambiar Oye, ahora el que sepa que estaba muerto Él está vivo La Biblia dice Todo lo que respire Todo, todo lo que respire Todo lo que respire Todo lo que respire Aleluya Oye, yo no sé si tú sabes que tú estás respirando Tú estás respirando Tú estás respirando Oye, donde hay vida y esperanza Donde hay vida Donde hay vida y esperanza Oh, hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Aleluya Oh, te adoramos Dios Oh, te adoramos porque estamos vivos Porque tú me has dado vida Oh, porque resucitamos contigo Resucitamos contigo Señor Oh, Dios mío Oh, Dios mío Te adoramos en esta noche Alguien que pueda decir Aleluya Gloria a Dios Oh, te adoramos Dios Oh, te adoramos Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya Hoy no voy a cantar Gloria a Dios Pero siento entonar esta alabanza Gloria a Dios Aleluya Porque hay alguien aquí que tiene que intermedia Aleluya Hay alguien aquí que tiene que acordarse Donde Dios lo sacó Hay alguien aquí que tiene que volver a ese capítulo de su vida Donde te resucitaron Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que estás aquí Gloria a Dios Si me mando dame me puede ayudar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Si me mando dame me puede ayudar Y te siento en mi alabanza Y yo sé que estás aquí Señor Y llenando hoy mi alma Aleluya Y yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Y yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Y llenando hoy mi alma Entréname Señor Y llenando hoy mi alma Y yo sé que estás aquí Tócame Señor Y llenando hoy mi alma Y lléname Señor, y tócame Señor Y sana la herida, será bien mi corazón Ya que no estás aquí, no te olvides de mí Y dame mi bendición Y yo sé que estás aquí Señor Oye, tú sabes que Él está aquí, tú sabes que Él está aquí Yo sé que me ha dado a la luz Déjate tocar el poder, aleluya Y yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Y yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Y llenando hoy mi alma Lléname Señor Y tócame Señor Y sana la herida, será bien mi corazón Ya que no estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Y dame mi bendición Y dame mi bendición Y lléname de color, y lléname de color, y sana las heridas que haré, y no a sol, ya que no estás aquí, no te olvides de mí, y dame mi bendición. Y lléname de color, y lléname de color, y lléname de color, y sana las heridas que haré, y lléname de color, 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 y lléname de color